¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a mi canal a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Como ya sabéis, mi nombre es Lola. Hoy os traigo un truco muy efectivo, muy sencillo, pero muy muy efectivo para no quitar del todo, porque es muy difícil de quitar, pero sí disimular bastante lo que son las ojeras y las bolsas de los ojos. Ya os digo, no es milagroso, hay que ser constante, pero es bastante efectivo. Yo me lo aplico, en principio, me lo aplicaba todos los días durante un mes y luego ya lo he ido dejando a dos o tres veces por semana y la verdad es que va muy bien. Los ingredientes, aceite de oliva virgen extra y café. El café, pues podéis utilizarlo bien de grano y molerlo o bien ya molido, pero no vale el instantáneo y tampoco vale el descafeinado. Tiene que ser café natural. Yo lo tengo en grano, lo muelo, porque lo uso para cafetera también y bueno, y lo tengo así, pero vosotros podéis comprarlo por si queréis molido como tal. Bueno, yo aquí tengo el equivalente a una cucharadita de las de café. Y a esto, pues le añado ya el aceite de oliva. Es muy importante, mirad, la cantidad, que es muy poquita, muy poquita cantidad. Es muy importante que sea aceite de oliva virgen extra. Es muy importante por todas las vitaminas antioxidantes que lleva el aceite de oliva virgen extra, repito. Y aquí, pues nada, vamos a añadir un poquito solo de aceite. un poquito solo. Vamos viéndolo. Tiene que quedar una pasta, a ver si lo veis, que no sea muy líquida, ¿eh? Porque el a llevar aceite tiende a escurrirse una vez que lo apliquemos, entonces tampoco debe ser demasiado líquida. Mirad, así. ¿Veis? Así tiene que quedar. Aún así, cuando os lo apliquéis, se va a tender a escurrir. Por eso, tener a mano una toallita, un algodoncito, para iros limpiando lo que vaya escurriendo. Yo lo tengo 30 minutos. Si es verdad que yo me la aplico y estoy tumbada, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo primero, al llevar aceite, pues se tiende a escurrir y está constantemente escurriendo si estáis sentadas. Pero al poneros tumbadas, ya veréis como luego ya se frena, pues esa caída que va haciendo el aceite. 30 minutos, os lo retiráis con agua. Si tenéis agua de rosas, pues mejor. Si queréis ver cómo se hace un agua de rosas, un agua tónico de rosas, os voy a dejar aquí arriba el vídeo que tengo subido de cómo se hace agua de rosas totalmente natural. Muy sencilla también de hacer. Bueno, pues lo retiráis con agua, con agua de rosas, como queráis. Y nada, y luego ya después, vuestro contorno de ojos, el que normalmente utilicéis. Eso sí, hay que ser constantes, al menos el primer mes, para ver resultados. Y como digo, no es milagroso. Nada es milagroso. Ni lo casero, ni lo comprado. Pero si somos constantes, ya veréis como si es bastante efectivo. Ojeras y lo que son también, pues las bolsitas, ¿no? Pues ahora os voy a poner una fotografía de cómo me lo aplico yo, para que lo veáis. Y nada, solamente es eso. Probarlo, porque vais a ver bastantes buenos resultados. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, si queréis, darle a me gusta, suscribiros y compartirlo, si queréis, en vuestras redes sociales. Hasta el próximo vídeo, amigos. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.